El día que las palas fueron utilizadas para matar durante la Primera Guerra Mundial, muchos soldados de infantería de ambos bandos fueron equipados con pequeñas palas de manos para poder cavar rápidamente refugios subterráneos, pues el conflicto se había estancado y la mayoría del combate se llevaba a cabo en las trincheras. Y aunque sí, las palas de trinchera salvaron muchas vidas al proveer refugio de los ataques de artillería, la realidad es que también arrebataron muchas vidas, pues al poco tiempo comenzaron a ser usadas como armas, ya que los soldados poco a poco notaron que afilando los bordes de la pala, esta se convertía en una excelente especie de hacha, ideal para el combate cuerpo a cuerpo, incluso siendo en algunos casos que los soldados prefirieran su pala de trinchera que sus bayonetas, siendo esta arma con la cual provocaban profundas y contundentes heridas en el enemigo, siendo este...